Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más, un rojo que nunca, no se preocupe que me estoy quedando sin voz pero voy a terminar el programa. Y antes de seguir permítanme presentar a Mabel Petit, buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia, esta vez desde España. Exactamente, desde España, ¿qué te está pareciendo España? Habéis estado ya antes, ¿no? Uf, estoy ya enamorada así que no creo que regrese a Nueva York. Pero bueno, ¿ha habido una mirada entre ustedes dos? ¿Eso es por algo? No, es por Nueva York y España, ¿no? Nueva York fue España además. Venga, don Fernando, compórtese, que Mabel está bajo mi protección personal. Mabel, nos ibas a contar una auténtica noticia que ha pasado, que el ejército norteamericano ha tomado la embajada chavista de Washington DC y el consulado de Nueva York. Cuéntenos exactamente qué ha pasado. Bueno, esta embajada y el consulado, a raíz de prácticamente la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump, pasó a manos opositoras. Es decir, el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino permitió que la oposición tomara las embajadas. Ahora, sin ningún tipo de información previa, se tomó el gobierno de los Estados Unidos, hizo posesión tanto de la embajada de Venezuela en Washington DC como en el consulado y no permitió que los opositores que anteriormente formaban parte de las personas que trabajaban allí entraran. Es decir, que esta semana concluyó una etapa que se inició en el año 2019 y en el que se participó prácticamente la diáspora venezolana que vive en Washington DC y en Nueva York. Porque para sacar los chavistas de allí hubo participación de la comunidad venezolana. Y hoy en día observamos cómo prácticamente el gobierno de los Estados Unidos la tomó sin ningún tipo de aviso y ahora pues lo peor está por venir debido a que la administración de Joe Biden está coqueteando con Nicolás Maduro, ha hecho esfuerzos, ha habido un levantamiento de sanciones, le ha devuelto los narcotraficantes que estaban allí presos, los sobrinos de Maduro y muy probablemente vaya a incrementarse el número de licencias que se están entregando para la explotación petrolera en Venezuela, lo cual sin duda alguna beneficia al régimen desde el punto de vista económico y desde el maquillaje que se está haciendo para lavarle la cara a Maduro. Pues ahí tenemos amigos, la verdad que no son buenas noticias, pero vamos a seguir hablando precisamente de Venezuela, porque miren lo que dice esta noticia, dice Maduro es calcela y enviará a España al exjefe de espionaje chavista Miguel Rodríguez Torres. Meibor, ¿quién es Miguel Rodríguez Torres? ¿Y por qué viene aquí a España? Miguel Rodríguez Torres es la peor cara del régimen de Chávez y de Maduro, un asesino confeso, fue director de los servicios de inteligencia y creó la mayor, si se quiere, cárcel donde se tortura a los venezolanos, a los presos políticos, de allí han salido torturados y muchos han muerto. Él fue el asesino de los estudiantes que salieron a defender la democracia y la libertad en Venezuela en el año 2014, en el año 2017, y luego pasó a formar parte de los que se supone son operadores del régimen, estuvo preso, preso en unas condiciones diferentes a las de sus víctimas en la tumba, que es la cárcel que él ayudó a diseñar y hoy en día pues ha sido prácticamente perdonado por el régimen con la participación de Rodríguez Zapatero que lo ha traído a España y le ha brindado una visa humanitaria, una residencia humanitaria como la que se le dan a las víctimas de Miguel Rodríguez Torres. ¿Y cómo se presenta este señor dentro del mundo venezolano aquí de Madrid y de España? Fíjate que ahora este individuo que, como te digo, tiene muchas víctimas aquí en España, en Europa y en los Estados Unidos, que sin duda alguna van a cometer una serie de acciones para señalarlo como lo que es, que es un violador de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. Pero ahora él, muy probablemente, porque ya lo estaba trabajando, se dice que va a ser candidato a las elecciones 2024 en Venezuela. Lo que quiere decir que si estos planes que ya él los tenía anteriormente se dan, él podría salir iluminado, no sabemos de dónde vienen los fondos, pero lo imaginamos, pero él viene acá a repotenciarse. Eso es la información que tenemos y es triste que los españoles estén albergando a un asesino, a un torturador y a un violador de derechos humanos. Señor Dalmao. Bueno, aquí hay dos cosas que son muy preocupantes. No es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho con Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Con el pollo. Claro, el pollo Carabajal. ¿El pollo? ¿Dónde está el pollo? Claro. Bueno, se supone que está preso. Bueno, sí, hasta siguiente. Y lo preocupante es que lo hemos hecho en olor a la democracia y a lo que ellos entienden de justicia popular. Brahim Ghali, que ha sido enjuiciado y no ha sido condenado porque la Audiencia Nacional tiene instancias abiertas por los campamentos de Tindú y por el ametrallamiento de los pesqueros y cerca de 246 víctimas. Y vemos que Miguel Ángel Rodríguez Torres, que es también otro asesino, que se le otorga directamente asilo político, digámoslo así, con una visa, como tú muy bien dices, de las Naciones Unidas. Será esta visa, me imagino. No, se la da el gobierno de España. Del mismo gobierno. Residencia humanitaria del gobierno de España. Peor aún, ¿no? En lo que nos estamos convirtiendo en traer precisamente aquí a los peores asesinos, a los más buscados por delitos contra la humanidad y por ir en contra de la Convención de Ginebra, sobre todo por las víctimas civiles que puedan tener. Pero hay otro tema también, y es muy importante, que es la vinculación entre Biden y Maduro. El hecho de lo que estás contando es algo terrorífico, ¿no? Porque les involucra directamente, o sea, involucra directamente internacionalmente, hablo. Ya no hablo directamente de lo que está pasando. Las relaciones que tenemos aquí en España con Maduro, con Podemos y con las cuentas offshore que se encuentran establecidas y hechas por Juan Carlos Monedero, pues yo creo que hay poco más que probar para saber que todos son delincuentes y que todos están en este momento vulnerando la ley. Definitivamente. Pareciera que el crimen organizado transnacional se ha unido a la clase política no solamente en Venezuela, sino en muchos otros países y está prácticamente dominando las decisiones que se hacen en los gobiernos. Pues vamos a seguir, porque voy a leer la siguiente noticia, hablando del crimen transnacional. Dice, informe secreto de la UDES. La policía rastrea a la testaferro CJG usada para financiar a Podemos. ¿Por qué nos puedes contar de esto? Fíjate que esa información se da a conocer a raíz de unas declaraciones que da otro criminal narcotraficante, como lo es el exmilitar Hugo Carvajal Barrio, que por cierto también fue jefe de los servicios de inteligencia del régimen venezolano. Y se conocía que había información sobre unos testaferros, no solamente es esta mujer, sino que hay otros que han actuado para lavar dineros provenientes de Venezuela, de la expoliación del erario público nacional, pero también el movimiento que se ha dado de dinero proveniente de la industria criminal. Lo que quiere decir que el sistema financiero se ha prestado y se han violado todas las reglas y normas para que el dinero ilegal vaya a parar a través de terceros a los beneficiarios finales, que de acuerdo a las investigaciones son miembros del partido Unidas Podemos y otros. Este individuo que dio la información, Hugo Carvajal Barrios, está siendo pedido en extradición en los Estados Unidos y acaba de dar un salto su expediente en Nueva York. Nosotros hemos seguido este caso desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que se implantó esta denuncia por parte de los fiscales federales. Y ahora el Pollo Carvajal ha sometido a consideración del juez en Nueva York un documento que quiere exculparlo de todos los delitos que se le están acusando por parte de la fiscalía y señalando como responsable de esa exculpación a un narcotraficante mexicano que sencillamente hizo un negocio en Caracas en el tiempo en que Hugo Carvajal Barrios estaba de jefe de los servicios de inteligencia, pero que también estaba involucrado, según los fiscales federales, en narcotráfico. Así que esto está pasando en Nueva York, mientras tanto él está en España dando información sobre los testaferros de Unidas Podemos. Luce un cuento macabro, pero es lo que está ocurriendo. ¿Y cree que al final estas testaferros de Unidas Podemos, de alguna forma, si cantan, pueden involucrar al señor Monedero o al señor Iglesias? Aparentemente, según la información que está en la investigación que se dio a conocer, sí, nosotros hemos tenido acceso al expediente y eso es lo que allí está planteado, pero no sabemos si se va a aplicar la justicia, porque también hay una lentitud en esa materia. Hemos visto como aquí en España hay muchos ladrones que han robado, expoliado fondos de PDVSA y de CITGO y están aquí haciendo vida, disfrutando. Hasta palacios tienen en España y hasta el momento no los toca la justicia, son prácticamente intocables. Bueno, nos estamos encontrando que cometimos un error muy grande con el pollo Carvajal, con Hugo Carvajal, en el momento que cuando nos solicitaron la extradición de Estados Unidos lo entregamos, prácticamente sin recabar la información necesaria, porque evidentemente él estaba dispuesto a darla. Aquí, lógicamente, los socios de gobierno de Podemos habrían movido ficha en este tablero de ajedrez tan tremendo que es la política internacional en este momento, para que a esta persona se le extradite lo más rápida posible, porque es que aquí podría haber incurrido seguramente en múltiples delitos, ya no desde el hecho de beneficiarse del narcotráfico, sino de estar dando sumas constantes de dinero a un partido político que forma parte del gobierno. Donde, evidentemente, además es que, bueno, ahí está Rocío Gala, está, en fin, según Calvente nos ha dicho muchas veces que la financiación de Podemos era una financiación del todo ilegal. También se habló de los microcréditos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es nuestra justicia, que está tan mediatizada que soltamos directamente, mediante la extradición a Estados Unidos del pollo carvajal. Sin lugar a dudas, la justicia española no está actuando, evidentemente el gobierno español no está actuando y nosotros cada día más desprotegidos porque los intereses extranjeros a través del narcotráfico, de México, de Bolivia, de, en fin, todo el cono sur de lo que se está haciendo es financiar directamente y de una forma incorrecta a un partido político que forma parte de la estructura del gobierno español. Señor Dalmao, muchísimas gracias por estar aquí en Mundo al Rojo. Recibo usted un fuerte abrazo. A vosotros, como siempre. Meibor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí y siempre estás por Skype, pero que además que hayas estado aquí personalmente. Un placer siempre estar con ustedes. Y amigos, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Decirles a todos ustedes que nos vamos hasta la próxima semana dándoles las gracias por haber estado allí y recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana. Chau.